Para mí siempre es un privilegio y un honor, no solamente compartir con amigos y colegas, sino compartir contigo propiamente, que como mencionaste, empezamos una relación de hace ya nueve años, 2011, cuando fui a Oaxaca, y admiro mucho lo que has podido lograr con baloncesto lógico y con todo lo que haces en la ciudad de Oaxaca específicamente, y que hayas podido unir a tantos entrenadores, ya no solo de México, sino también de fuera de México. Te agradezco las palabras que dijiste sobre mi persona, pero solamente quiero dejarlos con algo que me venía a la mente mientras estaba escuchando a Iván referirse a mí, y es algo que aprendí hace mucho tiempo que me dijeron, y es que es mucho más fácil ser buena persona que ser mala persona, y que si nos aplicamos eso en nuestra vida vamos a ser mucho más felices. Así que gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión.